Muchas veces he tratado de aprender cómo es el corazón de una mujer saber qué es lo que siente y qué pensó del último hombre que la besó Quizá yo pregunté demasiado y sin quererlo te lastimé Adiós cariño, para siempre adiós Yo como un niño me porté con vos Entiendo que te hice mal por eso partiré Adiós, para siempre adiós A la hora de pedir perdón dudé Mi orgullo fue más grande y me marché Pero aún hoy tu recuerdo vuelve a mí Me doy cuenta de lo mucho que perdí Pues tuve celos de tu pasado Y sin quererlo te lastimé Adiós cariño, para siempre adiós Yo como un niño me porté con vos Entiendo que te hice mal Por eso partiré Adiós, para siempre adiós 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 Adiós, para siempre adiós